Estas acostado en tu cama, el suerdo zumbido del ventilador es lo único que te separa del silencio total, ya sabes, ese silencio especial que es tan pesado y grueso, es de tu aliento en un ruido fuerte en sí, ¿no? Ese tipo de silencio que se podría escuchar en un alfiler caer a tres habitaciones de distancia, ese tipo de silencio que llena tus oídos con el sonido de tu propio latido del corazón, como prensas tu oído contra la almohada, ese tipo de silencio. El zumbido sordo es el único ruido que se oye, un ruido que normalmente pasa desapercibido hasta que se presenta el único ruido, es reconfortante, si te das cuenta de ello, ¿no? Una especie de ruido blanco, pero de repente tu habitación está vuelta en una increíble oscuridad. El zumbido se detiene, para tu desgracia todavía no estás dormido, el silencio se fija dentro de ti. Debes estar consolado por el conocimiento de que podrías escuchar cualquier cosa y todo a tu alrededor, compensando la falta de visión proporcionada por la oscuridad, pero no es así, es ese mismo medio ambiente que te pone al límite, hace que tu corazón lata un poco más rápido, hace que tu cuerpo tense sin ninguna explicación, ya que te hace consciente cuando no estás solo, pero estás solo, ¿no? Has estado ahí acostado con los ojos cerrados durante casi 15 minutos, te aseguraste que todo estuviera normal en tu habitación antes de apagar la luz, tú eres más inteligente. Todos esos juegos de Facebook que acabas de reforzar lo que ya sabes, decían que si estuvieras en una película de terror, podrías sobrevivir hasta el final, incluso lo has planeado cuidadosamente, has trazado lo que harías en alguna de esas situaciones, pero eso es una tontería, ¿no? No tienes miedo, por lo menos eso te sigues diciendo a ti mismo, pero espera, ¿qué fue eso? Un susurro de tela, pero no te has movido de la cama para nada, ¿hiciste por ese ruido? Se fue, estás paralizado en tu cama, pieza como una piedra, por ese ruido que no estaba presente antes, tal vez lo imaginaste, sí, casuales. Rodas hacia la pared, no ves nada, sientes tu corazón palpitar un poco más rápido, si hay algo en la habitación conmigo, tendrás que aceptar que estoy muy cansado para tratar con eso, en este momento, todavía estás lleno de intranquilidad, hoy es el crujío de nuevo, pero esta vez con un suave golpe sobre el terreno, tu corazón se apodera de tu pecho, ¿de verdad has escuchado eso? No, ha llegado a lo mismo, a nada, de veras debes de dejar jugar juegos de terror de una noche, te está metiendo a tu cerebro, eres una persona racional, deja de actuar tan infantil y duérmete ya, cierra los ojos con fuerza, esperas el silencio, quieres un sueño batidor, quieres desaparecer pronto, estás prácticamente rogando que entres en los sueños inexistentes de tu propia creación, estás huyendo en un sentido, pero no hay nada, ¿verdad? no estarnos que cansado, imaginando cosas, ok, a medida que tus ojos se acensaron fuertemente, están casi pegados, te das cuenta que no importa cuanto quieras, ya no puedes mover tus brazos piernas, vamos, en realidad estás en el estado, ¿qué tienes? ¿diez años? aguántate y duérmete ya, ahora más tenso que nunca, se hace un eco, ¿qué fue eso? es un eco inquietante, el roce en el tejido, seguido de un golpe, se golpea, sin darte cuenta, estás sosteniendo la respiración, y ahora tus ojos cerrados más que antes, tienes unas ganas infantiles de tirar tu manta sobre tu cabeza, está todo en tu mente, es una imaginación, ¿no? pensé que eres mejor que esto, a ver, tus corazones te parecen estar en tus oídos, pero no lo suficientemente fuerte para ahogar ese sonido tan repetitivo, es acerques de la otra habitación, ¿qué es ese ruido? ya sé, sabe haber caído un papel de una oficina, eso tiene que ser, ¿y ese estreno? probablemente es mi gato o mi perro, no seas parónico, el ruido ahora está en el pie de tu cama, y tú respaldas a ella, no te atreves a dar vuelta a investigar, no estaría mucho bien, la única luz de tu habitación es el débil resplandor de tu celular, en la mesilla de noche junto a ti, lo has enchufado antes de meterse en la cama, ¿te acuerdas? no te atreves a dar vuelta de mirar, no hay nada ahí de todos modos, los minutos ya se sienten como horas, dormías la pared y se ponen tabla, hasta la voluntad de tu cuerpo no se coopera para moverse, no has oído los ruidos ya en el tiempo, desde que alcanzaron el borde de tu cama, sabes que no hay nada ahí, es una tontería, este silencio está jugando contigo, pero realmente debes de haber encendido una música o algo antes de ir a la cama para relajarte, para la próxima vez, pero apete un sonido metálico de ecos familiares, atraviesan tu habitación, se dio por un familiar zumbido, exhalas profundamente, el silencio regresó, tu cuerpo se relaja a medida que se inunda con olivio, gracias a Dios que acabó, por fin puedes dormir en paz, el silencio, por fin llegó a ti otra vez, das la vuelta, abres los ojos para mirar cuánto tiempo ha pasado con tu teléfono, haber sido por lo menos una hora desde que intenté dormirme, es eso que te da la bienvenida a una cara, una sonrisa de oreja a oreja, la vez con poca iluminación, donde recibieron los ojos mirados, que te miran, fijamente, ah, veo que seguirás de su tierra, ah, 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 Gracias.